Y ahora vamos a la entrevista con el doctor Richard Feinberg, economista y experto en relaciones internacionales, profesor emérito de la Universidad de California en San Diego, quien ha mantenido una estrecha relación con Nicaragua desde hace más de cuatro décadas, alternando sus labores como funcionario público y como académico, analista y consultor en el ámbito privado. Como funcionario de la Administración Carter, en 1978 Richard Feinberg se reunió en el búnker con el dictador Anastasio Somoza de Baile y le transmitió el mensaje de que ya era non grato para Estados Unidos y a mediados de los años 90 fue consejero de Seguridad Nacional para América Latina del presidente Bill Clinton. En 2006, Feinberg fue parte de la Delegación de Observadores Electorales del Centro Carter y asistió a la posterior inauguración de Daniel Ortega en 2007. En 2011, en la víspera de la primera reelección inconstitucional de Ortega, Feinberg escribió un artículo en Foreign Affairs describiendo al régimen como un autoritarismo suave. Y en 2019, después del colapso del modelo de Ortega y su alianza con los grandes empresarios, abogó por una salida política electoral a través del diálogo. Le preguntamos si existe alguna comparación entre la forma de gobernar de la dictadura de Ortega con la de Somoza y qué salida tiene la crisis política de Nicaragua hoy. Y esto fue lo que nos dijo. Richard, ¿cómo evalúas la crisis política de Nicaragua después de la reelección de Daniel Ortega en noviembre de 2021 en una elección que ha sido desconocida por 25 gobiernos de la OEA y las 27 naciones de la Unión Europea? Es una grave, grave tragedia por todos los nicaragüenses. Hace varios años parecía que el país, el gobierno estaban avanzando en la economía, por lo menos, y quizás había unos acuerdos entre el sector privado y el gobierno. Pero, como usted sabe muy bien, todo eso se quedó en pedazos. El pueblo pidió una situación de aportura y el gobierno respondió con balas. Y desde la insurrección popular hasta hoy en día, el gobierno ha tomado solamente medidas represivas. La elección, entonces, cuando la oposición metido preso por Dios, es un gobierno tan sin vergüenza, por Dios, solo me hace recordar al gobierno de Somoza. Y yo tengo bastantes años para recordarme de Somoza. Yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente incluso. Y fue un tipo también totalmente sin vergüenza, siempre diciendo mentiras de todo tipo. Es muy triste. Y ahora, como la mayoría de la gente ve la situación sin salida, ellos están buscando su propia salida, que es decir, salir del país. Y hay mucha gente que ya han ido o están vendiendo sus casitas y sus cosas para tener un poco de dinero para hacer el viaje hacia el norte o hacia Costa Rica. Es sumamente triste. En 1978, te reuniste, en efecto, con el dictador Anastasio Somoza como funcionario del Departamento de Estado con un mensaje de la administración Carter. ¿Se puede comparar a Somoza, entonces, con Ortega hoy, en 2022? Lo triste es que parece que hay una cultura en Nicaragua en la cual cierta gente, claro, no todos, cierta gente se imagina que quieren reproducir lo que ellos lucharon en contra, pero de todos modos quedó muy por dentro de su mente cómo gobernar a Nicaragua. En tantas cosas, en tantos sentidos, el gobierno actual es muy parecido al gobierno de Somoza. Por ejemplo, Daniel casi no sale de El Carmen. Me hace recordar el búnker de Somoza. Los dos gobiernos están muy basados en sus fuerzas de seguridad que lo rodean. Los dos tienen desconfianza total en la población. Por eso no quieren elecciones libres. Entonces, los dos también están basados en la corrupción y los amigos que le dan un poco de poder o de riqueza para que lo apoyen. Y eso, lógicamente, el pueblo lo chace y traten de quedarse en el poder por la fuerza. Una diferencia es que los estados en general son más fuertes hoy en día que hace tantos años. Tienen el poder de vigilancia cibernético, mejoras armas, más entrenamiento. Y por el otro lado, los estados vecinos no están dispuestos a dar armas para apoyar una inserción violenta. Por varias razones, pero de todos modos, la opción de inserción parece que está afuera de la mesa. Entonces, esas son unas diferencias. Pero la manera de actuarse, de portarse, incluso las mismas palabras, de acusar a la oposición de ser terroristas, internacionalistas, todo eso es tan parecido que me da una angustia. En 2019, en un informe que presentaste en el Wilson Center sobre la tragedia de Nicaragua, hablabas de la expectativa de una salida política. Pero de hecho, en el segundo diálogo nacional, el gobierno firmó un acuerdo y se comprometió a suspender el estado policial. Lo firmó el canciller Denis Moncada y a restablecer los derechos constitucionales. Pero no cumplió. Y ahí estaban de testigo el representante del Vaticano y de la OEA. Entonces, tampoco el diálogo con Ortega ha producido un resultado. Mirando ya por atrás, con la inserción de 18, eso asustó al gobierno. Yo me recuerdo en la reunión, la mesa redonda con mucha gente, unos días después, se veía en los ojos de Ortega que estaba asustado. ¿Qué hacer? Y asustar a un gobierno autocrático, eso es peligroso. Hay que echarlo del poder o sufrir las consecuencias. Es decir, hay que terminar con el intento o el gobierno va a reaccionar para fortalecerse otra vez. Y desgraciadamente parece que eso es lo que pasó. Y Ortega tiene muchos años de negociar cuando se siente con presiones y firmar papelitos. Y cuando se siente más firme en el poder, se echa para atrás. Entonces, ya estamos con un gobierno en el cual nadie puede tener ninguna confianza. En nada que lo que dice, ningún papelito que firme. Y eso es grave, cuando hay una falta de confianza total entre el gobierno y el pueblo, gobierno y la oposición, están en una situación de empate grave. Entonces, ¿quién va a invertir en Nicaragua? Mira, el gobierno saca unas cifras que son todas mentiras. No se puede tener, ningún inversionista de mediano o largo plazo puede tener confianza en la situación. Entonces, lógicamente hay desempleo, hay inflación, hay una situación de estancamiento en la economía. Y el resultado es que la gente pierde esperanza y cuando se pierde esperanza busca una salida. Y eso es lo que estamos mirando, que es sumamente grave. Sobre todo con la juventud, que es el futuro de un país y la gente más educada. No es solamente los pobres que están saliendo en Nicaragua, están perdiendo la clase media educada. Una diferencia notoria de la dictadura de Ortega con la de Cuba y Venezuela es el predominio de la naturaleza de una economía privada en Nicaragua que no ha colapsado. ¿Pueden los empresarios pequeños, medianos y grandes jugar algún papel como contrapeso del régimen en esta crisis? En Nicaragua tienes las bases para regresar a la democracia. Tienes un sector privado bastante fuerte todavía, grande y mediano y pequeño. Todavía tiene universidades, tiene la iglesia, tenía fuerzas políticas, están todos presos, pero cuando salgan pueden resumir sus actos políticos. Y mira, si tú miras a la gente que eran los precandidatos, tiene una riqueza, una riqueza de liderazgo. Justamente por eso el gobierno tenía mucho miedo y lo metieron todos presos. Pero mirando más allá de la situación del momento, yo creo que es fácil imaginar una salida progresista y estable. Y es la diferencia de la situación, por ejemplo, en Cuba. En Cuba tiene un partido político que ha gobernado por tantos años. No han dejado nada moverse en el país, menos el Partido Comunista. Entonces habría que preguntarse, sin el Partido Comunista en Cuba, ¿qué pasaría? ¿Quién sabe? Es una situación sin alternativa obvia. Mientras eso no es el caso en Nicaragua. Es muy fácil imaginar un aterrizaje suave una vez que Ortega y Murillo están afuera del escenario. La pregunta es cómo sale Ortega y Murillo del escenario político. Hay una demanda de parte de la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea. Hay una estrategia diplomática que demanda que se hagan nuevas elecciones en Nicaragua. Ortega se rehúsa a dialogar. ¿Qué hace falta para que la presión diplomática pueda ser efectiva? Mira, lo que estamos mirando, yo creo, en Nicaragua, de mi manera de ver, es parecido a lo que se está mirando en varios países autocráticos alrededor del mundo. En Belarus, en Myanmar, en Kazajstán. Es decir, un gobierno que tiene firme en sus manos las fuerzas de seguridad, ejército, policía, paramilitares, que también tiene un partido político que le da un cierto fuerza en la sociedad y que controle totalmente el Estado, que es como 20 o 30 por ciento de la fuerza laboral y de la población. Con estas tres fuerzas, fuerzas de seguridad, partido político que es leal al gobierno y también el Estado, el gobierno. Con eso, aunque es minoritario en cuanto a una votación democrática, ellos no van a dejar una votación democrática. Eso es lo que se ha visto abiertamente el año pasado, pero pueden quedarse en el poder mientras que ellos controlan estos tres pilares de su poder. Mientras que eso es el caso, aunque eso es muy destructiva, las economías no andan, la gente salga a pesar de, pero el gobierno puede que aferrarse al poder a todo costo. Y lo que se ha visto en Nicaragua y en otros países alrededor del mundo, que es muy difícil que fuerzas desde el exterior puedan infiltrar en esta situación. Entonces, además, controlan más o menos, como ustedes saben muy bien, los medios de comunicaciones y hoy en día puede ser bastante sofisticada, como usan los medios de internet, etcétera, para su propaganda, sus mentiras. Entonces, no es fácil. En América Latina hay un síndrome basado en la encomienda de Platt que tenía que ver con Cuba y su constitución, en lo cual los Estados Unidos se reservó a sí mismo el derecho de intervenir en la política de Cuba. Entonces, los cubanos, enfrentando la revolución de los hermanos Castro, se fueron a Miami y esperando que con el sentimiento del Platt Amendment, los Estados Unidos iban a intervenir y resolver el problema. Y esto es la diáspora cubana, está todavía en Miami esperando que los Estados Unidos resuelven sus problemas. Y a veces en otros países que han sufrido una política fuerte de los Estados Unidos en su historia, a veces sobreestiman las capacidades de los Estados Unidos o fuerzas internacionales de cambiar la situación interna. ¿Qué hacer? Basado en mi análisis, que el poder de la estrategia está basado en estos tres pilares, habría que buscar cómo buscar si hay fracciones, si hay quebras adentro de este sistema de poder. Bueno, eso es algo a un nivel de detalle que yo no conozco, pero me imagino que sería por ahí que habría que buscar. Dialogar, la gente llama diálogo, yo puedo entender eso, lógicamente hay que hacer algo para tratar de liberar a los presos políticos. Pobrecitos, qué terrible que es eso. Son gente que apostaron a la democracia, quisieron ayudar a su país y lo metieron preso. Y nadie imaginaba que lo iba a dejar preso por tanto tiempo y en condiciones tan graves, que el gobierno sería tan bestial de portarse así. La presión externa ha estado enfocada en sanciones, por un lado, y por el otro lado, en la estrategia diplomática de la OEA. ¿Puede de alguna manera condicionar un cambio en la situación doméstica de Nicaragua? Es decir, que se restituyan las libertades o eso mismo que mencionas, la liberación de los presos políticos. Porque pareciera que a Ortega las sanciones no le han hecho cambiar el rumbo autoritario. Parece que Ortega decidió que lo más importante es quedarse en el poder. Y si esto tenía consecuencias económicas negativas, eso fue de su punto de vista un problema, pero más importante quedarse en el poder. Entonces, ya no hay préstamos casi de los bancos internacionales multilaterales, algo del fondo monetario, pero eso tiene que ver con COVID. Entonces, es otra cosa. Casi nadie va a invertir en el país, etcétera. Esas son sanciones más o menos fuertes. Pero hay que mirar a la economía de Nicaragua, como está basado en ciertas exportaciones agrícolas, tiene la maquila. Y hay que admitir que el conducto macroeconómico del régimen ha sido cauteloso. No están gastando como locos, como pasó en Venezuela. Entonces, todavía tienen sus reservas internacionales a niveles por el país suficientes. Entonces, el país no está en una situación de quiebra económicamente. Entonces, yo no veo puntos de presiones de este lado decisivos desde el punto de vista política. La ley renacer que promulgó el presidente Biden el año pasado incluye temas como, por ejemplo, la revisión de la participación de Nicaragua en el CAFTA. Algunos congresistas están abogando también porque se sancione al brazo empresarial del ejército de Nicaragua y sus inversiones. ¿Este tipo de medidas pueden ser aplicadas o son medidas de último recurso? En cuanto al CAFTA, yo dudo que el gobierno de los Estados Unidos trataría de, de una manera u otra, echar a Nicaragua. Primero, yo no creo que, que el tratado tiene maneras de hacerlo. Los Estados Unidos podría cambiar sus relaciones con Nicaragua, pero no, no tiene el poder de echar a un país. Pero además, el problema es, primero, hay que tener mucho cuidado en politizar estos acuerdos de comercio, por un lado. Segundo, mira, si por una manera u otra podrían echar a Nicaragua, tendría un impacto negativo sobre Honduras, sobre Costa Rica, que también sería negativo. Dañaría al sector privado, que se supone es el aliado de la democracia, en cierto modo, como usted estaba diciendo. Entonces, no creo que va por ese lado. En cuanto a los bienes del ejército, yo me pregunto por qué no lo han hecho hasta el momento. Me parecía tan obvio, porque justamente, como yo estaba diciendo antes, hay estos tres pilares del gobierno de Ortega. Uno, quizás lo más importante, son las fuerzas de seguridad. Entonces, si la comunidad internacional, incluso los Estados Unidos, tendría una manera de influir al ejército, ¿por qué no lo han tomado? Eso me pregunto. En medio del aislamiento internacional que enfrenta el régimen de Ortega, en la convocatoria de Xiomara Castro, Ortega ha reforzado el alineamiento con Cuba, Venezuela, pero también con China y Rusia. ¿Le puede permitir esto sostenerse a mediano plazo, este alineamiento con las potencias? Ni Cuba ni Venezuela están en una situación de darle mucha ayuda en este momento a nadie. Ellos mismos están con situaciones sumamente graves en su situación económica. Son casos fracasados, fracasadísimos desde el punto de vista económico. Están en una situación de colapso en su economía. En cuanto a Rusia y China, vamos a ver, pero a pesar de las palabras de apoyo, hasta el momento no se ha visto un afín de su parte de, en realidad, poner mucha ayuda desde el punto de vista militar ni desde el punto de vista económico. Podría cambiar, pero hasta el momento es más bien al nivel de apoyo moral, digamos, que apoyo económico fuerte. Uno recuerda que los chinos antes, hace unos años, hablaban de construir un canal nicaragüense. ¿Dónde está este canal? No se ha visto en ningún lado. Es decir, palabras, palabras, pero apoyo fuerte no. En 1979, en Nicaragua hubo una alianza nacional, pero también una alianza internacional para derrocar a Somoza. Y ahí estaban países de América Latina muy beligerantes en la OEA. México, Venezuela, Costa Rica, la administración Carter también. ¿Dónde está hoy América Latina? Esa posición, por ejemplo, de México y Argentina, complaciente con el régimen de Ortega, ¿será invariable a mediano plazo? La situación era distinta en la cual, aunque Ortega es aislado, marginado en América Latina casi, Somoza era una cosa totalmente, como se dice, rechazado. Su dinastía, su manera de ser, su alianza con los Estados Unidos, en cierto modo, eso lo dejó. Y además, hay que recordar que estuvimos en una época todavía en la cual la idea de una inserción popular, que fue algo legítimo en los ojos de muchos países. Esta situación es muy diferente ahora, sobre todo la opción de inserción con armas parece, como dije, afuera de la mesa. Entonces, eso parece que no se va a dar. Y además, la oposición en Nicaragua no habla en estos términos tampoco. Y es interesante preguntarse por qué. Y yo diría, por un lado, tiene que ver con los Estados son más fuertes, entonces, prácticamente es más difícil derrocarlo con fuerza. Y por otro lado, hemos visto qué pasa con una inserción armada después. Que la gente con las armas no son siempre los más democráticos. Entonces, es otra razón por la cual yo creo que la comunidad internacional no quiere otra vez entrar en el apoyo de una inserción armada. Además de los costos humanos también y costos de sangre. Sí, la inserción armada no es una opción. Y por el otro lado, la presión diplomática tampoco tiene capacidad de modificar a un Estado autoritario. ¿De qué depende la posibilidad de un cambio político? ¿De la resistencia cívica interna exclusivamente? Mira, yo no tengo un magic wand para decir qué hacer. Como dije, estamos mirando, no solamente en Nicaragua, pero en Belarus, en Myanmar, Burma, la capacidad de estos gobiernos, aunque sin mucho apoyo popular, poder quedarse por lo menos por varios años en el poder. Entonces, ¿cómo tratar de quebrar estos tres pilares? Y de ahí sería la manera de pensar en unas estratégicas de regresar a una situación más estable y más democrática en Nicaragua. ¡Gracias!